¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida. No pensaste ni un momento de la vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te negué la ilusión de mi agonía, y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te puedas más barata, pues algún día me darás depresión. El amor es silencio, espero que te guste más barata, pues algún día me darás depresión. y empieza el bailongo aquí en la plaza de armas de chihuahua chihuahua ya saben si los mandan a chihuahua un baile aquí mérito el ha sido cuando me miran ha sido cuando me besan ha sido cuando me abrazan me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar pero es por lo que te quiero que me siento tan brilloso que me vas a disculpar por esa cara preciosa, esa boca deliciosa y tu coseto mirar me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar ¿Dónde están esos likes aquí para Musical Milagro, amigos? Gracias a Charito Valencia Verde, a Lupita Natividad, a Araceli Lara Álvarez, gracias saludos a todos los paisanos, aquí está un pedacito de Chihuahua para todos ustedes a toda la comunidad de Denver, muy numerosa que entra aquí a ver los videos de Musical Milagro muchas gracias, muy agradecido aquí su amigo Gustavo Valdés de la Riva transmitiendo con mucho gusto para todos ustedes aquí en Estampas de Chihuahua ya saben, si les gusta, compartan bebes por lo que te quiero que me siento tan luchoso que me vas a disculpar por esa cara preciosa, esa boca deliciosa y tu coseto mirar me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar a Carla Rodolfo, saludos a Pati Rodríguez hasta Uruapan, Michoacán a Luli Portillo hasta Pension, a La Chona, Chihuahua a Luz María Rivero hasta Álamo, Teja, a Rafael, saludos contigo, tú, duro, tú, leUNDAR igualmente salud para ustedes, hasta Sonora, Lolis Navarro, a Meli Vega, hasta el fuerte Sinaloa, hasta la capital del mundo, sucursal del cielo, Parral Chihuahua, a María Ceballos, a María Almongaba, gracias, saluditos hasta Oaxaca, María Esparza, hasta Texas, a Enrique, a Lupita Raquel, gracias, a Carmen Fuentes, a Lupita Ruiz, gracias, igualmente bendiciones hasta Sonora, a Gloria Gómez, hasta Texas, a Sandra Sandoval, apenas empieza aquí el bailongo, como ven, al ratito no va a caber aquí un alfiler, ya saben, programen sus próximas vacaciones aquí a Chihuahua capital, y se vienen a bailar a Chihuahua un baile, aquí los vamos a esperar con mucho gusto, Silvia Agustillos, hasta Carolina del Sur, hasta Texas, a la familia Vázquez, a Guadalajara, a Marina Camacho, Lorena Delgado, saluditos igualmente, les mando un saludo y un abrazo tamaño Chihuahua, grandota, enorme, hasta Denver, a Lorena y a Aurelio, la calandria canta, con mucha armonía, con clarín y flauca, en su melodía, así es, arriba Chihuahua, la tierra del Chile Chilaca de ocho ochenta, a Pepe Mizano, de parte de Mona, que lo ama, hola Irma Rubio, saludos, gracias, saludos, a Baby Dan Hoy Vázquez, a Lucía Valdés hasta Phoenix, se llama igual que mi sobrina, Lucía Valdés, a Mayli García, a Matamoros, mi Matamoros querido, la calandria canta, con mucha armonía, con clarín y flauca, en su melodía, busca su pareja, y se dan calor, y ninguno deja, su niño rojo, yo quisiera ser, ese pajarillo, hay algún querer, a Enrique Rodríguez, ¡Hey! Saludos a mis hermanos Chapine, hasta Guatemala, Al rato, llega Florecita Yomar, al rato. Hasta Costa Rica, gracias. Un saludo y un abrazo de tamaño chihuahua. Hasta Agua Prieta, Sonora. Hasta Camargo, ya lo dijo Lucha Villas, arriba Camargo. Hasta Camargo, ya lo dijo Lucha Villas. Esa es Irmón. La Caladre, ahí sigue una que se llama. Andalbo Casaldrante, Alberto e Irma Rodríguez. Alejandra Navarro. A Cristi Montes. Ya vas con la Pedrada, vas con la Pedrada. Ay cariño, como me estoy cariñendo contigo, pues yo te siento dueña de mis cosas, y en tus palabras a mi pensamiento. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando. De tu figura recibe sus movimientos, y de tu boca tus ardientes besos. De tu amor estoy seguro. A Irma Valenzuela, hasta Obregón, Sonora. Gracias. Gracias por seguir Estampas de Chihuahua, y aquí a Musical Milagro, y todas estas personas que están aquí, que son los reyes de la plaza. Si este amor lo hicimos libre, fue porque ambos lo quisimos. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos, y sigámonos amando. Comprendámonos amando. Comprendámonos amando. Comprendámonos amando. Comprendámonos amando. y sigamos y sigamos amando comprendamos comprendamos yo quería que no nos lleven esa máscara de tu amor estoy seguro por la forma en que me tratas por el tiempo que dedicas a cumplir con este amor no importa lo que pase sé que no nos dejaremos si este amor lo hicimos vivir es porque ambos lo quisimos y sigamos amando y sigamos amando y sigamos amando y sigamos amando una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te voy a olvidar y que sepas no te voy a olvidar no te voy a olvidar no te voy a olvidar después de que me despida de ustedes aquí se publica y lo puede compartir estamos a la orden en Chihuahua Chihuahua cuando vengan aquí a Chihuahua díganle a su agente de viajes a sus familiares llévanme a la plaza de armas quiero ir al callejón de los milagros ahí con Lompita con Don Esteban con Pedrito con Junior y aquí vamos a estar a la orden la van a pasar a todo Mecate aquí en Chihuahua tenemos esto y mucho más Don José Don José Saludos a toda esa comunidad de Denver es la comunidad más novedosa más numerosa que entra aquí a los videos a las transmisiones de Musical Milagro muchas gracias a toda esa bonita comunidad de Denver y que diga a Mari López gracias a Rosy Díaz hasta Asturias allá eran mis mis abuelos desde Asturias los de la Riva una carta y que diga no te voy a olvidar ayer ayer hubo quinceañera aquí aquí vienen a bailar su balco esas quinceañeras los sábados no te voy a olvidar no luego para luego es tarde de parte de toda su familia que lo quiero mucho están festejando con Rado con actitud ahora después saludo para Faustina Estrada de parte de toda su familia que ya está cumpliendo años lo están festejando con un pastelote y una fiesta muy bonita ya lo venía por ahí muchos años más parecido con usted Estrada de parte de toda la familia los hermanos los hermanos Estrada por allá son de Puebla ellos parece ser y por ahí están festejando Nueva York ahora después avanzamos con esta canción bonita y ahora sí agárrense agárrense para que le echen un boquecito aún más bártaro ¿Qué es? ¿Cuál notas? ¿Cuál notas? ¿Cuál notas? ¿Cuál notas? ¿Cuál notas? ¿Cuál notas? Gracias por ver el video 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 Este video Gracias por ver el 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 video para actopan hidalgo tierra de la barbacoa 5 música sonido de guapango dice por aquí después actopan hidalgo y para el trascado por ahí amigos que nos acompañan por ahí al sur, échenle bonito su voz, y esto se llama 5, 5 de Té gracias lopita, primero, de la ciudad de México, con unos hamburguesas, y queda bonito a que horas va a cantar, a que horas cantas, no dijo ayúdanme a correr, ayúdanme a correr 5 y 10 suele, suele, suele Rosa Morales hasta Washington hay un show totalmente incluyente oh yeah ok Aquí florecita y Betito Mazapanes bailando Hola Walter Gustavo hasta Colima Yo estudié turismo y mi trabajo de pinta de cursos fue sobre el estado de Colima Pero ya llovió, eso hace como 32 de años Saludos Lupita Cebedo, administradora de Tampa de Chihuahua Hasta San Diego, California, a Ana Campos de Zaragoza Hasta la República Dominicana, Arturial, Negrito Hasta Colorado, a Montes Flower Hasta Saltillo, Evelyn De hoy, hasta aquí andan unos paisanos suyos de Saltillo Ya tienen 4 días aquí bailando Andan de vacaciones y los 4 días han venido a bailar aquí Ahí se los enseño, ahí te digo quienes son de Saltillo Por allá andan, son dos matrimonios Ah, mire ellos La señora del vestido rosa y el señor son de Saltillo Aquí hombre, estoy re feo Después, mire, le pongo mi cara y se vuelve a ir la transmisión Ahí estoy, saludos Y yo les pregunto a ustedes, ¿a cómo amaneció el chile chilaca? Ahí está pues Hace un calorón de la... Seguimos, seguimos Pregada, está haciendo un calorón ahorita Amenazó lluvia, amenazó lluvia, pero no llegó Entonces, los que somos de Chihuahua Ya saben cómo nos las gastamos aquí con el clima de verano Saludos hasta la capital de la manzana, cautemos Hasta Argentina A María Guzmán Elsa Costa A Ceci Oroná Hasta Juaritos, también saludos a Monterrey, a Linda A Ramoncita, de parte de Walter Gustavo, de Mexicali Sí, allá está haciendo frío en el cono sur Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte todo Y decirte mamita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte todo Y decirte mamacita Saludos hasta Brasil, a Portugal Aquí estoy, ver hombre Me sacan pero regreso No me quiero ir Claro que sí, Adriana Rico Te mando un abrazo Tamaño Chihuahua Grande y enorme Saludos hasta Delicias, a Rodríguez Hasta el Terrero, también A Durango, a Río Grande, a Zacatecas Hasta la Junta, a Pati Lechuga Saludos a la familia Varela De Rosales, Chihuahua Un saludo a Luis Jaime Ríos Ana Podaca, también besitos Hasta Oklahoma, Laura A Planta, María Fernanda Hasta Dubái, a Carla Estrada Hasta Tabasco, a El Zamata Porque Tabasco es un Edén Saludos hasta el Valle De parte de Nena, de Denver Plaza Llena, como siempre Con Musical Milagro Vamos a seguir con la Rejumbia Bonita por aquí, continuamos Y siguen saliendo los montoneras Que salgan, que salgan A la última mano hasta Cauticlán Y por ahí hay un saludote Muy especial y seguimos con esto Que se llama La Carta del Recuerdo Échale mi lupita hermosa ¡Hola! ¿Cómo no? ¿Dónde iremos a Colombia? Claro que sí, verán que sí Dios mediante ¡Vámonos con esta canción bonita! ¡Vámonos con esta canción bonita! Y esto se llama la Carta del Recuerdo ¡Súbele! Porque arriba es amor Bueno, era Honra de Montoneras Honra de Montoneras ¡Vámonos con esta canción bonita! ¡Vámonos con esta canción bonita! Para que tú comprendas que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo ¿Qué me va a mandar María de los Ángeles? ¡Saluditos! Lo que pasa es que hay mucha gente Y me ando cuidando de no pegarles, de no pisarlos por eso Una disculpa Saludos a María de los Ángeles Es Villa, ¿hasta dónde María de los Ángeles? ¡Saludos hasta Texas, Alinta Arango! ¡Hasta Santa Barra, la California, Gran Gabriel Jiménez! Margarita Mendoza, hasta Ángeles Concejas No te voy a olvidar Porque sabes que todo mi cariño Y toda mi alegría Vive en el fin nomás A Doña Chávez, hasta Acapulco, Guerrero De parte de Joel Bienvenida, amiga Laura Salazar No, no han llegado las chicas Ceci y Erika Un saludo para El Salvador, por ahí, para San Salvador Besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que querida Y que querida Hasta Nueva York, Alfredo Concepción Saludos Hasta Namiquita Desde Nuevo México Erika Así es Los números uno Aquí anda Besitos mazapanes de lujo Bailando con florecita Una carta nomás Y que querida No te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que querida No te voy a olvidar ¡Ve! ¡Uy! ¡Súbele, súbele! ¡Va a seguir con las cumbias Con las cumbias bonitas Y échale, échale Y dice así sale ¡Avanzamos! ¡Súbele! Y esto se llama Me Quiero Cazar ¡Vale! Saludos a la capitana El chorizo A Chavo Chon Las bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Y ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Pero es por lo que te quiero Que me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por eso se queda preciosa Esa boca Sí, Marta Elena Saludos hasta Villalópez Ya ahorita en el video anterior Ahí la saludó Don Esteban Pero a veces es tan celoso Que ya me quiero casar Contigo preciosa Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida Y cielo Que ya me quiero casar Contigo mi reina De nada Marta Elena Ya sabe Vengas a Chihuahua un baile Cuando tengas la oportunidad Venga aquí la esperamos Argentina está bien lejos Al rato Para Dios no hay imposibles Hola Alex Soto Te pusimos falta Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Que me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Esa boca deliciosa Y tu cojito mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces es tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi vida Mi cielo Ella me quiero casar Contigo chiquilla bonita Ella me quiero casar Contigo la reina de vial Ella me quiero casar Ya me imagino Por ahí Que les parece si Les cantamos esta canción Una de las más famosas Por ahí de Rigo Tobar Y esto al inicio Si sale continuamos No voy a estar Voy a andar de vacaciones Voy para el sur del país Para el centro del país Regreso en ocho días Ya, ya bailé hace ratito En uno de los videos anteriores Bailé el oso polar Brincoteo Pero bueno Le hago la lucha Hoy después de tanto tiempo He visto aquella mujer Que con resentimiento Un día llegué a querer No lucía la sonrisa Que a mí me hiciera feliz Nadie nada Vaya sin prisa Muchas veces muy infeliz Si se hubiera casado Conmigo Les seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente Que si la quisiera Si se hubiera casado Conmigo Les seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Con un hombre decente Que si la quisiera Cuando va al baile Se matilla Y se echamos Con un hombre decente Con un hombre decente A nuestra María Ibarra Con un hombre decente Muy buenas tardes Aquí compartiendo con todos ustedes La alegría Y la música De musical milagro Muy buenas tardes Transmitiendo desde La Plaza de Armas En Chihuahua Chihuahua La capital del baile En el norte de la República Mexicana Gracias Aquí vamos a estar un ratito Compartiendo con todos ustedes Y no se les olvida Compartir también A todos ustedes Para que el mundo entera Sepa lo bonito que es Chihuahua Su gente Su baile Gracias Gracias a San Ricardo A todos los paisanos Gracias a Chihuahua Mix Internacional Que en este momento Está compartiendo esta transmisión Totalmente en vivo En tiempo real Harmoniosa Sin letalanda Y tras de ti yo me lancé Como una bala Tienes que ser Para mí nada más Y no dices que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no dices que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Con flechas en el largo En el centro de mi corazón Y hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nilito de amor Que te haré tu nilito de amor Un flechazo en el largo En el centro de mi corazón Y hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nilito de amor ¡Bajá, tím, ya! Y hoy te haré tu nilito de amor Quiero... Y hoy te haré tu nilito de amor Y a la gente va a poder Déjala porque se divierta más Es muy bonita y muy bebé Déjala porque se divierta más Más de la vara a descansar Que impunsa que vale todo Pasará la noche a mí a los dos Saludos hasta delicias A Evel Márquez Hasta Nebraska Nina Valle, Julio Corral Saludos Apenas empieza el bailando, y vean nada más la cantidad de personas que hay en este momento, al ratito no va a caber un alfiler aquí en la Plaza de Armas de Chihuahua, Chihuahua, hasta Plata Georgia, Rafael Monge, a Lucy Boruta, hasta Kenzuque, a Rocío Miranda, saludos, a Dallas, Texas, a Leti Pérez, Alma Cera Laredo, hola Alma, bienvenida, Pepe Velázquez, gracias, saluditos, muy buenas tardes a todos ustedes, mis paisanos, mis hermanos, y la tía Cheva baila, sí, guau, sabroso, hola, 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 alzanita, al estado de México, Avento Cuballende, saludos a todas las personas que están compartiendo, a todas las personas de Chihuahua Mix Internacional que en este momento están viendo este video. es un ritmo muy sabroso, no es una salsa, ni es una ronda, lo baila la cubana, la venezolana y la mexicana, pero la que mejor baila es la TV, la colombiana, que lo baile celiano, es la cubana, que lo baile rusa, la venezolana, y Lorena Herrera, es la mexicana. y Sofía Bernera, es la colombiana, muévelo, 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 ay, que sabroso lo mueve, como agua pa' chocolate, o como estar batiendo nieve. muévelo, 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 ay, que sabroso lo mueve, como agua pa' chocolate, o como estar batiendo nieve. y De México para el mundo, les traigo esta linda cumbia, que es un brinco muy sabroso, no es una salsana y es una rusa. Lo baila la cubana, la venezolana y la mexicana, pero la que mejor baila es la tremenda colombiana. Que lo baila Celia Cruz, es de la cubana, que lo baila Rosa, la venezolana y Lorena Herrera, es la mexicana y Sofía Berenguera, es la colombiana. Muévelo, 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 ay, quizás ahora solo muévelo, como aguapa chocolate, o como estar batiendo nieve. ¿Cómo ven el ambientazo, eh? Pues pa' luego es tarde, vénganse a Chihuahua a un baile. Como aguapa chocolate, o como estar batiendo nieve. A Taparral, la capital del mundo, a Rossi Esparta. Vamos a hacer otra receta, por aquí, como no, continuamos. Las herranosas, aunque nos veguen. Ellos son Don Lidlado y Ross. Bienvenidos. De otro lado vienen por ahí, para anunciarlos. Ahorita estamos aquí de Caparro. Caparro para dos, para los amigos. Armanita para Barbarita, para Bárbara. Por aquí, en segundo mundial, como no, gracias. Vamos a hablar para nuestras compañeras, Irma y Galán. Amante y Alexander, como no, en segundo mundial. Algo fue con esta canción bonita, dice cinco minutos. Saludos a Laredo, a Mike Conquero. Así es, Candy, hombre. No, es un matrimonio muy querido aquí en la plaza. Muy buena onda ellos. Ya saben, para el amor no hay estaturas, no hay nada. Saludos hasta Ciudad Juárez. A José Jesús, Gabriela Jiménez. Saludos hasta Ciudad Juárez. Mix Internacional y al Grupo de Estampas de Chihuahua y a Lupita Acevedo que está compartiendo para varios grupos. Mariam García, saluditos hasta... no sé dónde anda Mariam. Hasta acá en Colombia. Mariam García, a Coni, a Mesa Jiménez, a Melia Valle, saludos. Sí, María de Guadalupe Portillo, así es. Y ahí anda Don Narciso, también bailando ya, lleva su bolsita de pan. Lo mandan al pan y aquí se atora, pero sí, no se va a atorar con esta música y este ambiente. Lo bueno es que el pan no se echa a perder. Raquel Bilbao, saluditos desde Chihuahua. Aquí van los de elegido campo. Aquí van los de elegido campo. ¿Cómo está Raquel? ¿Cómo le va su día? Hoy hizo demasiado calor aquí en Chihuahua capital, hombre. Mucho calor, qué barbaridad. Pero bueno, ya los que somos nativos aquí en Chihuahua, anden a ver cómo es el clima aquí en Chihuahua. Y aguantar vara, no hay otra. Saludos a Mauricio Arana y a toda la comunidad de Denver. Tengo muchos seguidores en Denver. Gente muy trabajadora y muy buena onda. La tía Cheva viene con todo, viene con todo. La tía de las muchachas, muchachos. Firmita y Javier, hola. Ya pensé que ya se habían ido. Hola, el Pimpin' Room. ¿Sí? Hola, el Pimpin' Room. Ah, bueno. Ya se, Ricitos. Ándale y se la... Bueno, mañana no, porque mañana no vienen, eh. Mañana tienen un evento ya comprometido, pagado. Vienen hasta el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos Más gente por ahí en la baila Para Brasil, como no, para Argentina Colombia Costa Rica Puerto Rico, España, no España, mucha gente por ahí Como ya la hice famosa, ya no quiere saludar De Guatemala, también tengo muchos amigos chapines por ahí De Guatemala, de Salvador Ah, pero María Vargas Ya está por aquí, de Tlantilla, que bueno Que está aquí con nosotros, María ¡Gracias! 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 ¡Vamos a avanzar con nuestra canción bonita y dice ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Hasta más de plata! ¡Wow! ¡Eso es todo! ¡Y arriba Chihuahua! ¡Hola! ¡Eso! ¡Jajaja! 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 ¡Hagale la roeda cubana! ¡Porque yo posso aguantar! ¡Hasta Florida! ¡Entermo! ¡Desa roeda cubana! ¡No vas a rascasular! Baila el ritmo que la cura se raseura Evita la ingeniería que se acercan de natural Porque bailando tú la reina si te quiera Coba que esa grasa con tu puesta en cadera Baila como Juana en la Cubana El ritmo que se siente es arroso como un jugo de manzana Baila como Juana en la Cubana Para seguir el brillo que tienes que mover igual que Juana Baila como Juana en la Cubana Paso para adelante, paso para no fuera con ganas Baila como Juana en la Cubana Si tú bailas a Juan, me quiero hasta las seis de la mañana Baila como Juana en la Cubana ¿Cómo ven, eh? Aquí todos bailamos Si no bailamos, hasta bailamos con los ojos Venga a su bella, venga a su bella Páganme la rueda, Juan Porque ya vas a bailar Esa hora de la Cubana Y miércoles no están Ni el sábado Baila como Juana en la Cubana 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 Paso para adelante, paso para atrás, pero con ganas Baila como Juana en la Cubana Tengo bailar a Juan Y todos están las seis de la mañana Baila como Juana en la Cubana A mí me ven, mejor A Raquel Reza Matizala Ricitos Te mandan saludos a Ester y Badú Ester y Badú Ahí está el saludo Para Antonia Saludos a Peñablanca, Chihuahua ¿Dónde queda Peñablanca, Chihuahua? Soy, soy Y arriba Saltillo Bienvenidos a Chihuahua ¿Qué tal? Mucho calor Un saludo a todas las personas de Chihuahua Mix Internacional Que en este momento están viendo también esta transmisión Totalmente en vivo Desde el mero corazón de la ciudad de Chihuahua Su amigo Gustavo Valdés Aquí compartiendo con todos ustedes Baila como Juana en la Cubana Ahorita me arrimo ahí con Con Barbarita Baila como Juana en la Cubana Baila como Juana en la Cubana Baila como Juana en la Cubana Y como está las seis de la mañana Baila como Juana en la Cubana Baila como Juana en la Cubana Baila como Juana en la Cubana A ocho ochenta Vamos a dar un saludo por ahí para Jesús y Jesús Alexander Por ahí un saludo cordial Para los buenos amigos Que van por ahí de parte Norma de la Cruz Para Jesús y Jesús Alexander Con mucho cariño Súbale Y vamos con esto que se llama El colesterol Y dice así sale avanzamos Súbale Vámonos al Bailongo Aquí en Chihuahua nos encanta la Tandariola ¿A poco no? Hasta Los Ángeles a Sebastián López Me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ni estoy pasadito No más grasa ni azúcar ni harina Ni más golosina que le hace gordito No más grasa ni azúcar ni harina Ni más golosina que le hace gordito De colesterol en trescientos Y de antojo casi me domina Y pa' to' de morir piel que apagita Con amor me grita que te da cosita Y pa' to' de morir piel que apagita Con amor me grita que te da cosita ¿Quieres que te diga el chicharón? Un pedazo de jamón ¿Por qué quieres que te diga el chicharón? No, mi favor fue el chicharón Que te diga el chicharón Pero ahorita nada de su cariño Creo que me pasa el corazón Siempre ha sido mi dragón Y ahora te pongo en tu cuello mi burlí Con que grasa espero Juan Guevara Saludos hasta Los Ángeles, California Que sube el colesterol Y mamacita Sube el colesterol Que me sube el colesterol Que me sube el colesterol De puchuchita, sube el colesterol De puchuchita, sube el colesterol De mamacita, sube el colesterol De colesterol en recintos Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel, chapadita Con amor me grita que de la cocina Y pa' colmo mi piel, chapadita Con amor me grita que de la cocina ¿Quieres que te dicen chicharrón? Pereso de jamón Gracias Esther Con el saludo de chicharrón De colito y tu jamón Aquí transmitiendo desde la Plaza de Arras en Chihuahua Con un calorón y todavía un solón Que pa' qué les cuento, eh Pero no nos rajamos Saludos a todos los paisanos A todos los hispanos que siguen estas transmisiones Totalmente en vivo Ya para hoy tenemos un grupo de fans De Motocan Milagro En Facebook, en grupo Y tengo un canal en Youtube Estampas de Chihuahua Oficial Suscríbanse Vamos a saltar todas las canciones por aquí Vaya conmigo Hasta el chupo A Brenda Arellanes Trae pambolillo Llega al super A la panadería del super Y compra pambolillo Ayer nos lo enseño el pambolillo De que vaya, no sabían qué decir Saludos a tu artesina Vaya López Vaya se enfrente ahí Ya me estabas gustando Y poquito a poco A la ruedada te estoy diciendo Que tal oído Que mi cabida Era para ti Quienes no pensado Que te llamaba yo Que estuvimos en el rey Aquí está ya la abuelita Ophelia Ya casi al cien Ayer ya bailó De seguro ahorita vuelve a bailar Ahí la lleva Ahí nomás noventa añitos Y vean La energía La vitalidad que tiene todavía Esta señora Llegó la gritona A tu lado al bailar Contemplaba tu cara Era de verdad Pero no dije nada No sabían qué decir Y seguimos bailando Pero supe que ahí Ya me estaba gustando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Que tal oído Que mi cariño Era para ti Quien iba a pensar Lo que te llamó Que estuvimos Y yo bailando Eso que ahora No me separe de ti Y hoy no puedo Separarme de ti Y hoy no puedo Separarme de ti Y hoy no puedo Separarme de ti Todo lo que no es otra Ya para irnos Un breve descanso Unas tres horas Y no volvemos con ustedes A ver qué les parece Esto dice S.E.L.E Se llama La Nargallita Y con esto nos despedimos Por un ratito Queridos amigos Vamos a volver Vamos a volver Para que estén atentos Por ahí No se vaya Que siga la música Grabada Y esto dice S.E.L.E Algo en la trompia Pienso y mi la carita Pienso que está En mi ritmo La necesita Su sencilla Pienso y mi la carita Pienso y mi la carita Claro que sí Lucy Chachita Saludos Y mi mente ha volado Y me parece mirar A mi la carita Y que salga Pues no se si los turistas Digan que es lo cultural Pero esto No le hace daño A nadie A mi la carita Naca Naca no callita Soy tan feliz Amor Al verte cerquita Naca 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 Guida Yo le agradezco a Dios Por ser tan bonito ¡Eh! Baile, baile A ver que son De chile, de chile a bailar Aquí es un ambiente muy sano Quien quiere coopera Quien quiere se queda Quien quiere se va Quien quiere baila Comparte Grandes personas aquí Hay para todos los grupos Y yo los invito a Chihuahua A un baile Muy cordialmente invitados Se la van a pasar A todo Mecate Aquí con Musical Milagro Con el grupo Libertad Grupo de Música Norbeña Con el Pachuco Con el grupo de danza fotórico De Bellas Artes O de alguna academia de danza Y hay unos recorridos teatrales Bien bonitos Con el grupo de Chihuahua Bárbaro Así que Aquí los invito Aquí los esperamos Y aquí somos felices Se respeta cualquier opinión Pero hasta aquí nos la pasamos A todo Mecate, hombre Bueno, Lupita es la reina Del teclado Aquí en Chihuahua Chihuahua Saludos a mi amigo Pascual Rico Saludos para alguien De Venezuela Que por aquí entra muy seguido No me acuerdo de su nombre En la frontera con Venezuela Yo la inviescita Yo chiquita y bonita Ni esta solita Nadie la consuela Yo le dije amor Claro, por eso pongo que sea un show urbano No me acuerdo de su nombre Por eso los niños No me acuerdo de su cariño Yo le dije amor Una tierra mexicana Y la tierra mexicana No me acuerdo de su cariño 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 ¿Qué pasó? Yo no sé Lo que tienes a ver No me acuerdo de su cariño No hay más, no hay más aquí en Chihuahua. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más, no hay más. No hay más. No hay más, 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 no hay más. 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 Me viene la plaza, me gusta bailar Me viene la plaza, me gusta bailar Y donde se me pide el estilo, desde el niño y el lugar Y a mis canciones de ella no hay Y a mí se me gusta la plaza como mi deseo Me viene la plaza, me gusta bailar Me viene la plaza, me gusta bailar Y donde se me pide el estilo, desde el niño y el lugar Y a mis canciones de ella no hay Y a mí se me pide el estilo, desde el niño y el día Y a mis canciones de ella no hay Y donde se me pide el estilo, desde el niño y elити Y a mí se me pide el estilo de la plaza como mi deseo Y bueno, tú no estás volando, en la rima de tu paz Gracias, mi amor, gracias, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Buenitas! Abre! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Suscríbete al canal! 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 a tu casa, una mantelera, una silla para mí. La hermosísima y orgullo de Chihuahua, Lupita García. ¡Que le agotecito! Chiquitita, te ando asilando, te ando enamorando, y en ti me pongo a pensar. Mañana o pasado, yo bañe a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, a fin de no mirarme, pongo muy contenta porque estoy aquí. ¡Va a seguir con otra, con otra, con otra, suerte en la década! ¡Ale, San Antonio! ¡Ale, San Antonio, más bien! ¡Vámonos, ya, esto dice, se sale, continuamos! ¡Súper, Rodríguez! ¡Hasta, Kansas! ¡Ay, se llama Juan Marta! ¡Esos corridos, bonitos! ¡Ale! Decían que cargara el diablo, mentiras no cargarán. Lo que carga en la cintura, era una... ¡Hasta, Nebraska! ¡Saludos, salud! ¡A Gabriel, hasta Houston, Texas! ¡A que brido era Juan Marta, temido por el gobierno! ¡Gracias, Sergio Luna! ¡Gracias! ¡Más destacado, de estampas de Chihuahua! ¡Gracias, gracias, gracias, aquí, su amigo Gustavo Valdés de la Riva, aquí, transmitiendo en vivo y a todo color, desde el mero corazón, desde el mero corazón, de la capital de Chihuahua! ¡Somos bien bailadores, y los que no bailamos de Pérez, bailamos los ojos! ¿Qué se le va a hacer, hombre? ¡Saludos hasta Denver, a María Rentería! ¡Gracias! ¡Gracias a la comunidad de Denver! ¡Es de donde más tengo aquí seguidores en estampas de Chihuahua, gente, muy bonita, en Denver, Colorado! ¡Está Chicago! ¿Qué tal está el frío por allá, eh? ¡A la plaza! ¡Hoy tenemos un crema! ¡Agradable, fresco, soportable! ¡Y aquí estamos! ¡Sus pobre madre lloraba, lloraba y se los decía! ¡Gracias, compartan, compartan! ¡Se están viendo lentos! ¡Los invito también a YouTube, al canal Estampas de Chihuahua Oficial! ¡Ahí tengo muy bonitos videos! ¡A la güerita Costa! ¡Hasta Denver! ¡Y arriba Camargo! ¡Saludos a Lidia, de Cerro! ¡Que de cien vidas quedo, con la verdad lo estoy parando! ¡Saludos Claudia! ¡Hasta Florida! ¡Me imagino que debe estar el clima bien bonito! ¡Envidiable! ¡Gracias Adriana! ¡Ya está Adriana en casa en este momento! ¡Aquí hay mucha gente y me pongo nervioso de que se me vaya a desvalagar por ahí! ¡Por eso no lo traigo! ¡Amor de Dios! ¡Gracias! ¡Hasta me despido! ¡Ay les mandaré una carta! ¡Hasta Caponeta Nayarit! ¡Claro que sí! ¡A Requino Contreras! ¡A Mariela Cisneros! ¡Hasta Quintuqui! ¡Ven Juan Manuel! ¡Hasta Manuel Dobrado Guanajuato! ¡De ahí de Manuel Dobrado Guanajuato! ¡Ahí! ¡Piedra Gorda Guanajuato! ¡Vienen mis antepasados! ¡Maternos! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Saludos! ¡Así es que vamos a avanzar con esto! ¡A ver qué les parece! ¡Otro corredito! ¡Inices y sale! ¡A ver qué son los tamaritos! En 1911, le voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos, que a un primer mago también Vuelves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Subió de Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Compartan, compartan amigos Carreras tan desgraciadas, esas carreras de cerro Perdieron vida y caballos, y perdieron su dinero Fue la manita de luna, el que la mecha prendió Y a los primeros brazos, fue el cristal que corrió Araceli Bonilla, hola, hola, bienvenida Aquí al mejor show urbano en Chihuahua, con musical Milagro Y todos ellos que son los reyes de la plaza, claro que sí A Reina Solano, hasta Chino California, claro que sí Aquí chicos y grandes bailan, aquí desde pequeños, desde chiquillos bailan A Elvia Marreda, hasta Nuevo Laredo Que bonito, que bonito Y si no cayó pa' el sur, pa' narte cayó Jesús Mariano Pérez, a Nueva York, a Otoña García Gracias, Otoña Vuela, 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 palomita, vuela, palomita, vuela, palomita Y al padre de las paredes, que aquí terminó su vida Vamos a ser en el teoreterio de la voz de Junior Espero les guste las canciones Que estoy por aquí creditadas Avanzamos, otras corbuitas Y echenle un blotecito Ahí pasamos a un lugar Hacemos lo que gustan aportar Y echenle que no suene Avanzamos Saludos a Dago López A Elvira Young A Nortellita de Cinosa A Carlos Martinez A Carlos Martinez A Loren López, a Gabriela Flores, a Adán El Paisa, a Rosario Gutiérrez Por el que callas, tu boca me rechaza y me da miedo Es que caso estás pensando en alejarte de mi vida Y matar a quemarropa los momentos que te di Todavía en este vaso quedan mucho más que gotas No me dejes así Véjate conmigo Yo te necesito Dime que me amas Quédate en mis brazos Duérmete en mi cama Quédate conmigo O sea primavera No pienso perderte Quiero complacerte Dile lo que quieras Que me oculta Que te siento fría cada noche Con quien comparte Noches de pasión y de derroche Si me cuentas la verdad Lo buscaré, te lo prometo Un abrazo Un abrazo, Manny Ballesteros Un abrazo de tamaño chihuahua para Manny Ballesteros Sobreviven las promesas No te puedes marchar Quédate conmigo Quédate conmigo Yo te necesito Dime que me amas Quédate en tus brazos Duérmete en mi cama Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Otra primavera Con el comienzo me deja Que un placer te pide lo que quieras Quédate conmigo Para Jesús Rodríguez, favor, en Texas, un saludote. Así es, arriba es Chihuahua. Para Jesús Rodríguez, favor, en Texas, un saludote. Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de puta y a mi amor. Amigo, de nuestra relación, de cómo son las cosas, la boca les callamos. Mientras tú sepa lo que siento yo por ti, no importa lo que opinen sobre mí. Tus pasos siguen, prendo y así, en calle todo el mundo, porque tú y yo ya estamos felices. Decían que no iba a durar la relación, que no era de puta y a mi amor. Amigo, de nuestra relación, de cómo son las cosas, la boca les callamos. A todos los primos, a todos los primos del Chuco y a la tía del Paso también. En Chihuahua, todos tenemos una tía en el Paso, ¿a poco no? Desde Chuco. Saludos a Zacatecas, a Juanita Rosales, a la familia López Benzor, claro que sí, hasta Houston, Texas. Alejandro Flores, hasta la Florida, desde Florida hasta Guanajuato. Jesús Rodríguez, Jorge Ortegas. Hola Edel, ¿cómo están? Precisamente, ayer estábamos viendo una foto de Adrián con Camila. Ya no se acordaba a Adrián, hombre, pero ya le recordé. Un abrazo para todos esos recuerdos, para ustedes, para Camila y para Lorena, gracias. Yo te puedo apostar, que tú podrás morar, ni mucho menos olvidar. Alguna que otra cosa, me hace respetar, yo te lo voy a demostrar. Hasta Tijuana, siempre voy a estar en tu mente, aunque tú no quieras. Allá sí, Medrano, a la Ciudad de México, jamás cansado de borrar, me estoy como un tatuaje pegadito a ti. Así como yo no he podido, ni por un segundo olvidarme de ti. Te aseguro que no me olvidar, siempre habrá un tatuaje. ¡Aquí, a la Ciudad de México, jamás cansado de borrar, me estoy como un tatuaje pegadito a ti. ¡Aquí, a la Ciudad de México, jamás cansado de borrar, me estoy como un tatuaje pegadito a ti. ¡Aquí, a la Ciudad de México, jamás cansado de borrar, me estoy como un tatuaje pegadito a la Ciudad de México, jamás cansado de borrar, me estoy como un tatuaje pegadito a ti. Así como yo no he podido, ni por un segundo olvidarme de ti. Te aseguro que no me olvides, siempre habrá un tatuaje. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Saludos a Adrián Morales, hasta Puerto Vallarta, qué envidia, qué envidia y de la buena. A Nacozari, a Pati López. ¡Vamos, Globa, a la juera! Para la gente de Guanajuato, un saludote. Adolfo Villalobos, hasta Denver. Claro que sí, un abrazo tamaño, Chihuahua. Grande y enorme. Que aunque hace frío, es calientito. En cada vida hay un beso. Ayudete y flores, hasta Camargo. Ya lo dijo Lucha Villa. ¡Arriba, Camargo! Y yo, inocente de tu cariño. Y yo, inocente de tu cariño. Eres la dicha, aunque te amo adorar. Llegaste a mi alma como tu lucero. Llegaste a mi alma como tu lucero. Del alto cielo te pinta a él. Y yo, inocente de tu cariño. Así es, María Rita Rodríguez, muy bonita canción De dicha encanto, linda mujer No seas sin grata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte se habrá y llegará Este momento me arrancará No seas sin grata luz de mis ojos No seas sin grata luz de mis ojos No seas sin grata luz de mis ojos Seré dichoso, seré feliz No seas sin grata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte se habrá y llegará Este momento me arrancará ¿Cómo ven ustedes aquí, eh? Pues ya saben, si los mandan a Chihuahua un baile Aquí Merito es en la Plaza de Armas de Chihuahua con Musical Milagro, eh? Ya saben, los mandan aquí y aquí Mero es en Chihuahua, Chihuahua con Musical Milagro No hay como nos mandan a Chihuahua un baile aquí ¿A poco no? Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Saludos a nuestros hermanos de Honduras, saludos linda No hay un sentimiento Bienvenidos todos los seguidores de Chihuahua Mix Internacional Una página de Chihuahua, pueden también seguir esa bonita página Chihuahua Mix Internacional Aquí en Facebook También tiene muy bonitas fotos, muy bonitas reflexiones Chihuahua Mix Internacional Gracias por compartir a Chihuahua Mix Internacional Yo no creía que tú No han venido ahora, Celi, no han venido Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho palabras No hay un sentimiento Gracias a Chihuahua Mix Internacional Gracias por seguirnos y pueden seguir Son páginas relacionadas con Chihuahua Para que se suscriban en Chihuahua Mix Internacional Y en Estampas de Chihuahua y el Musical Milagro Oficial en Facebook Y en Youtube Estampas de Chihuahua Oficial Y Musical Milagro Oficial con doble F Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Hola Olivia Ventral Yo no creía que tú Me hubieras hecho palabras Sentimiento de dolor 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 Ay 갑ita Ministro de dolor Sentimiento de dolor workers A Nena La Argentina Ya anda ya Don Pedro bailando, eh Él baila la cumbia del Chavo del Ocho Ya ha visto su amoso por bailar la cumbia del Chavo del Ocho Pueden buscarla aquí en los videos de Estampas de Chihuahua Pero ahorita está bailando aquí con una tabacona Y gracias por compartir a Chihuahua Miss Internacional Porque el preso que ahí entrara O sea, ahí están como los chinitos nomás milando Nomás milando Saludos hasta Ojinaga, mi papá era de Ojinaga El gobierno de Estampo El indulto prometía Para todos, tamaño Chihuahua Que al preso que ahí encerrara Amaneciera sin vida Y yo les pregunto a todos ustedes ¿Cómo amaneció el chile en Xilaca? Más cerca de un hombre Por el año del ochenta Y pidió que lo encerrara En esa maldita celda Pedro Rojas Era el hombre Que le tocó su amor El chile en Xilaca amaneció A ocho ochenta Venclar a la veintisiete Para pagar su salud Pidió que le concedieran Un cerillo y una vela Para nombrarse poquito En esa ventana celda A ocho ochenta Cercanía de medianoche Veo la lacra traicionero Y aprovechando el momento Lo tapó Con su sombrero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Yo ya te gané el infarto ¡A ocho ochenta! ¡A ocho ochenta! ¡Gracias! 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 Y le encomendé a las aves te dije este diciembre vuelvas esta noche buena y te regreses el día te reyes para que estés aquí esta lágrima y despedir el año que ya se va me haces falta y yo quiero mirar contigo el año nuevo y soñar en tus brazos que no te vas llorar estos días con tu mirar y aunque hay días de reyes con bestias y yo me entiendes y yo me entiendes por ahí disfrutando de una fiesta por ahí muchas felicidades a María Pérez para Esteban Lorenzo también y para María Reyes Jesús Rodríguez que lo ve por ahí en Facebook con mucho cariño para María Reyes también Jesús Rodríguez para Boulder Texas por aquí tenemos saludos a Candelaria Ibañez hasta Cecilia hasta Costa Rica Mireia González el saludito cordial la felicitación a todos los candelarios y candelarias que se mochen los tamales saludos aquí somos como mil así es que 20 malitos por acá para la plaza adiós a Cuba ahora les puedes saluditos con mucho cariño la familia Hernández de Pano Cobra Cruz y Cualcoma en Michoacán nos coman unos saluditos eso ¡Vamos los rostros de Fuentes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Miranda! ¡Vamos a Miranda! ¡Vamos después! Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto mi placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los ruines señores y ahí viene amaneciendo que a la luz del día nos dio ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ella amaneció! Para Jesús López que hacer solecito para entrar con tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan quisiera ser un San Pedro ¡Vamos! 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 llegó su envío aquí para Musical Milagro gracias a Francis Olis que nos ve también de Dallas, Texas muy amable, Walter y Yanina de Colombia, nos dicen por ahí nos mandaron un mensaje por ahí por Whatsapp Walter y Yanina, también para para los Verdes de Guasave, Sinaloa, Rodolfo Romero y familia, como no con el saludo muy cordial de toda la familia milagrense por aquí, para todos ustedes ah, para Lía González, que hoy está pues triste, le mandamos un saludo de toda la familia milagrense y nuestro apoyo y solidaridad con ella, pues tenemos que seguir con el show, pero de verdad estamos con usted que la pase bien bonito, que pues usted ponga pronto resignación ante esas cosas de la vida pues nos solidarizamos con usted y estamos en su error también, bueno pues vámonos vámonos con las cumbias, el show debe de continuar, así es que muy amables por estar aquí con nosotros, vamos a seguir con el ambiente, esta bonita tarde, con esta cumbia bonita a ver que les parece, la cumbia bonita por ahí Lupita, ya la tienes lista, vámonos y ahora sí, a la hora que están esperando las cumbias para todos los bailadores, se acabaron las corridas, pero seguimos con las cumbias bonitas otro buen rato, por aquí esperamos a su agrado, inicia, si sale vamos a avanzar pues con esa canción y a ver que les parece y ahora sí, ya agarren pareja o agarren parejo súbele a la cumbia y empiezan las cumbias aquí con musical milagro y empieza el bailongo aquí a la gente de Chihuahua le gusta mucho las cumbias van a ver nada más empiezan las cumbias y no cabe una alpilera aquí en esta pista ustedes la ven ahorita vacía van a ver en un ratito más cómo se pone todo esto desde la copia bonita brindando Gracias a Chihuahua Mix Internacional Por compartir nuestra transmisión totalmente en vivo Y un asiento para atrás, de la rica, de la rica, media vuelta y nada más ¡Ey! Estrela limpia, bonita Me encantó, vamos a bailar, bailar, bien bonita Me encantó, vamos a gozar, estrellada Me encantó, vamos a bailar, bailar, bien bonita Me encantó, vamos a gozar Un pasito para adelante y un pasito para atrás De la rica, de la rica, media vuelta y nada más Un pasito para adelante y un pasito para atrás De la rica, de la rica, media vuelta y nada más Un pasito para adelante y un pasito para atrás De la rica, de la rica, media vuelta y nada más Un pasito para adelante y un pasito para atrás De la rica, de la rica, media vuelta y nada más José Miguel Ramos Jimena Peño Siena Jalisco Saludos Estela, un día bonita, me encantó a bailar Báilela, un día bonita, me encantó a gozar Estela, un día bonita, me encantó a bailar Báilela, un día bonita, me encantó a gozar Un pasito para el lato, un pasito para el otras Pasito para delante y pasito para atrás 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 Y cuando estaba cerradita en la arena, me decía con su boquita, vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 ¡Que se vea, que se vea! Saludos para Elena, el sol y Quilberto Májera y su familia Te mandan saludos desde Panamá ¡Adiós, todos los días! Gracias para Elena, el sol y Quilberto Májera y su familia ¡Claro que sí, desde Venezuela! Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba cerradita en la arena, me decía con su boquita, vamos a bailar Y cuando estaba cerradita en la arena, me decía con su boquita, vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Vamos a sacar de la tabaco, gracias, de tan lejos, de todas las personas de otros países, muchas gracias, hasta Panamá, a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Venezuela, a Honduras. Vamos a hacer otra cueva, ahorita por ahí, claro que sí, avanzamos, seguimos, seguimos con las cumbias, sigan a pasarla bonito, y a esto dice así, esperamos a su agrado. Los aganchos del medio, a ratito yo creo que llega, eso es sabor. Ya me dijo el doctor muy en serio, que de aquí lo voy a estar en pasarito, no más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas, que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas, que me hacen gordito. Con mi colesterol entrecinto, con pocas y me rumito. Y para con el mamí piel, chaparrita, con amor me gritan, el de la cocita. Y para con el mamí piel, chaparrita, con amor me gritan, el de la cocita. Quieres que te guise chicharrón, me beso de jamón, o me quieres con tu cuita, mi amorcito. No, muy sabroso chicharrón, tu pollito y tu mamón. Hasta nañarita, Rosario y Domínguez. Que me sube el colesterol, mi mamacita, mi mamacita, sube el colesterol. Que me sube el colesterol, mi mamacita, sube el colesterol. Aquí la abuelita Ophelia, que en días pasados cumplió 91 años. ¿Cómo ven, eh? Y desde que llega hasta que acaba el show, ella baila y baila y baila, eh. ¿Qué tal, eh? De buena madera la abuelita. Claro, aquí el chile chilaca siempre está a 8.80. ¿Quieres que te guise chicharrón, o pedazo de jamón, o me quieres con yo cuito, mi amorcito. No, mi sabroso chicharrón, tu pollito y tu mamón, pero ahorita nada de safarín. Ya lo que te pasa el corazón, si quieres que yo te haga con el tumorio, mi amorcito. No, muchas gracias, pero no, en el tuyo me beso, que me sube el colesterol. Que anda, el corre, corre Corretealo, corretealo Hasta Tokio, Japón, Arrafa, Medellín, gracias ¿Cómo ves Betito? Baila con ella, dale Baila Baila Benito y quiere bailar contigo Ya me dice ¿Qué es eso del río? Tienes que mover igual te juana, vaya como juega la cubana, paso pa' vela, paso pa' atrás, pa' las paredes, vaya como juega la cubana, no baila la juana, que me gusta la sede de la mañana, vaya como juega la cubana. Háganle una lejera, cubana.